Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos en 15 de septiembre y pues alistando todo ya para el desfile. Aquí está una de mis reinas. Organizando las mini carrosas. Las mini carrosas. Ah, sí, esa es la de parvulitos. Pero como que ya se volteó el... Como les venía diciendo, de un día para otro no se puede hacer una bonita carroza ustedes. No, que simplemente lo más que se puede son los globos. Ya empezaron ya. Ya empezaron. ¿Ya empezaron ya o ya empezaron? Yo aquí estoy pero me voy a ir a pie. Ya ahorita voy a ir a enfocar por allá para que ustedes puedan observar también que... ...están los de la banda. Se revientan los globos por el sol. Y este desfile es... ...es grande. Vamos a ver a cuántos youtubers nos vamos a encontrar ahora aquí. Al menos a mí ya me pasaron grabando dos veces. ¿No estás contento de apoyarlo? Sí, porque también. Bien. Pensabas que no ibas a ganar. Ya ves que sí. Obviamente las que yo preparo siempre ganan. No, no todas las veces, pero sí como... Yo les digo a ellas que ellas tienen que hacer su mayor esfuerzo también para... ...para poder ganar. Y sí lo hiciste muy bien. Vamos a esperar a que vengan... ...a que vengan todos los demás. Bueno, entonces así es como va a iniciar el desfile ya del 15 de septiembre. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Pura lata hasta atrás! ¡Voy a poner así! ¡Va hasta atrás! ¡Ahí van policías! Los gastadores ¡Vamos! 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 esta me desembocó y 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 yo quería que bailarán que los están meneando de puesto bueno estamos en 15 de septiembre el desfile de la independencia en guatemala esto se ha hecho año con año me acuerdo mis tiempos cuando yo desfilaba solo por los puntos y y pues aquí como les digo vamos a encontrar a un montón de youtubers por ahorita todavía no pero más al ratito a mí ya me enfocaron que como cinco veces yo platiqué con cinco canales y 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 pero por acá voy a dejar este vídeo voy a continuar con otro más y y y y y y y